Y en cada momento Hoy con los años el joyo se vuelve gallo Ya nada es como antes Trimples, carros, casas muy exuberantes Con una baraja inglesa Luego le limpio la mesa y al ping-pong Con una cerveza el gallo canta porque le amaneció De facciones cuirás Vas a desapercibido por fronteras Con muchas ideas Vas a desapercibido por fronteras Son sellas de un hombre listo Los años solo han visto lo que pasó Tengo muchas cualidades Todo marcha bien hasta el día de hoy Montado en la sierra Un tierrado en mi Mustang de carreras Me gusta dar a que irá Cuando arranco el caucho huele entre mis ruedas Saludos con papecheras Y los carros de pelea son mi pasión Los rey ser saben el camino Y saco a pasear a mis tigres Ya me voy Alhazas brillantes Alhazas brillantes Con un fuerte fresco y también importante Mercedes Diamantes Superose con mi gallo de diamantes Lujos caros en mi vida Pero estar con mi familia es lo mejor Un saludo para los caros MQ, mucho más grande y más amor Compadre, amigos y algunos que no menciono en mi corrido Saben que estoy pilas Si se les ofrece algo rompemos filas Compadre, trini y de todo Compadre y respetos al millón Y cuando agarro la peda Los compadres cuartos buenos a mi son Soy un empresario Y hago mucho para el humo y para los cabos Y en la nogalera Soy magnate de cadenas sostenieras Títaras tocando en vivo Perdidos tocan corridos al millón Y a mi primo en minigallo Lo recuerdo siempre a diario ese viejón Y a toda mi raza Que se encuentra como un hueso allá por Monsa Andamos activos Para lo que se interponga en mi camino Eso lo saben los primos Que mientras estemos vivos hay acción Pancho y Pablo Todos son mis hijos Y en mi pecho un pacífico de mi Dios